Me llamo Jessica David David Me quiero divorciar ¿Te la pedo de pareja? Estábamos pensando lo mismo ¿Qué ver con Mavi Ganji? Me emociono mucho que sacaran este tema en español porque me parece súper armónica la manera en la que está escrita tiene sus momentos de drama, cómico, drama, cómico y eso se disfruta muchísimo Si yo te enseño el tablero que tenemos digital tenemos un lugar donde nos juntamos digitalmente porque tenemos los escritores y estamos sentados ahí es un tablero que tiene 10 tarjetas así y tiene como 8 tarjetas para abajo o sea, son 80 tarjetas y cada tarjeta se compone de una explicación de qué le está pasando a ese personaje en ese capítulo en específico entonces lo que eso nos da que es una maravilla es que yo soy muy ordenado no por otra razón porque es que no tengo el cerebro que tiene la gente que no es ordenada, que me encantaría pero es que si yo no me ordeno o sea, me pierdo y más en esto estás hablando de muchas storylines entonces yo tengo por ejemplo a Jessica el personaje de Esme yo tengo del 1 al 10 y tengo a Jessica que me dice qué hace en el 1 qué hace en el 2 qué hace en el 3 y entonces yo puedo leer que esto es muy importante en el punto de brainstorm y de armar la historia yo puedo leer verticalmente la historia del capítulo 1 y sé qué hace Mónica, David, Jessica y luego las voy a mezclar y todo bien pero lo más importante es que puedo leer horizontalmente solo a Esme solo a Jessica entonces de esa manera antes de juntar la historia y hacer el estofado lo que hacemos es crear una coherencia de qué le está pasando en cada capítulo como si fuera una serie que se llame Jessica Ramos y eso es lo que le digo siempre a los escritores la serie se llama Jessica Ramos contemos la historia de Jessica y eso nos permite que la gente va a tener de todos los personajes una historia contada en 10 capítulos no de repente se desaparece un personaje ya lo abandonamos entonces hay mucho orden porque hay mucho caos pero te agradezco porque ese llamemos de un piropo es el más bonito que le puedes dar a alguien que escribe algo así o sea que haya que haya armonía que que los sabores estén ricos que no pique mucho que no esté muy dulce que tenga esa cosa y eso es lo que tratamos de hacer con todo nuestro corazón y qué padre que 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 dices que se logró este te agradezco muchísimo eso sí la verdad que es un disfrute ver algo así porque uno siente como que está yo no vi todos los episodios no he llegado hasta el 10 pero siento que que los vas conociendo uno a uno en cada uno de los episodios esme cuéntanos un poquito de tu personaje y qué fue lo que te atrajo más de esta mujer que estás interpretando acá quiero quiero hilar esto con un poquito de Billy y los y los y los escritores o sea estudiaron 142 casos de divorcio y eligieron o sea de divorcios reales y eligieron los 10 que eran perfectos para contar la historia y la trama de todos los personajes ¿no? porque cada cada caso va tocando digamos como un cada cada episodio digamos que va tocando un tema ¿no? que nos atraviesa todos los personajes y en mi caso que interpreto a una terapeuta de parejas me parece maravilloso interpretar a una mujer que es buenísima dando consejos y ayudando a los demás pero que es incapaz de ayudarse a sí misma que le va muy mal en sus relaciones de pareja pero es una mujer que cree en el amor que cree que algún día se va a encontrar a este hombre y el día que se lo encuentra este hombre con el que se vuelve a reír con el que vuelve a ilusionarse al día siguiente le tocan en su consultorio ve a este hombre acompañado de su esposa que vienen a decirle queremos rescatar nuestro matrimonio ¿no? entonces es padrísimo que puedas tener el privilegio de interpretar un personaje con tanto conflicto que creo que eso es algo 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 tan bonito para los actores y sabes que creo que los personajes hay que para que funcione yo creo porque al final del día las estructuras narrativas no se inventaron se observaron Aristóteles o Joseph Campbell no dijeron vamos a hablar de tres actos vamos a hacer esto y aquí es el midpoint y aquí es ellos vieron como la gente contaba historias en grupo y como platicaban y dijeron está interesante como de repente en el medio algo cambia entonces cuando nosotros empezamos a desarrollar esto para mí lo más importante es contar personajes que le están echando muchas ganas es como el personaje de verdad está tratando tú no quieres ver a un malo malo de Malolandia yo siempre digo que el más malo del mundo y sabemos quién es y no digo ni su nombre porque 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 es horrible esa persona pero el más malo que todos conocemos históricamente él no llegaba a su casa y tenía cruda moral no se sentía mal de lo que estaba haciendo él llegaba a su casa y se sentía bien de lo que estaba haciendo entonces todos los villanos tienen que tener ese lado donde creen que están haciendo el bien y toda la gente buena igual tiene que tener esa cosa donde puede cometer errores pero también está haciendo el bien entonces yo creo que a mí la historia de Esme y esa cosa de verdad de tener que salvar a la persona que tú quieres para que si tienes éxito regresa con su pareja se me hace riquísimo riquísimo y Esme lo hace magistralmente de verdad yo soy ultra fan de la Jessica de Esme no de mi Jessica de la Jessica de Esme claro porque ella ya hizo ese personaje suyo Billy una última pregunta podemos ver o esperar una segunda temporada yo espero que le vaya muy bien a esto en VIX pero ustedes estarían preparados para continuar hacer otras historias si nosotros estamos listos como dice Esme a ver hay muchos casos 142 casos es mucho bueno ya quedan 132 pero pero son muchos casos son muchas historias y no solo eso ya ya sabemos hacia dónde pueden ir muchas de las historias donde hemos estado pensando no puedes no pensarlo y nada más estamos ahorita ahora sí que en tus manos y en las manos de toda la gente que va a comunicarle a sus comunidades valga la redundancia decirles está esta serie véanla es diferente y definitivamente en el momento que que Vincenzo que Carla que Rodrigo que Augusto que todo el equipo de VIX nos digan va estamos listos para atacar buenísimo bueno muchísimas gracias me encantó conversar con ustedes y bueno esperemos que ese ataque se dé oye y te quiero decir nada más que y lo voy a hacer porque aquí está y me encanta decirlo enfrente de ella aparte el capítulo 9 tienes que ver a Jessica en el capítulo 9 es una locura es algo hermoso y y de verdad de verdad es es un o sea no quiero decirte mucho pero es una locura lo que lo que esta mujer logró a dónde llegó en el capítulo 9 wow buenísimo y lo veremos entonces muchísimas gracias ay a ti gracias no es fácil encontrar lo que uno quiere la gente que se divorcia es porque ya no se ama no quiero que todo el mundo piense que estamos en crisis que ver con Mavi Ganji